Cristo viene, obra cristiana evangélica interdenominacional. Obra Social Cristiana Comunitaria Habiendo cumplido la mayor parte de sus objetivos, el de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro anterior Pastor Presidente, comenzó a realizar obras sociales comunitarias, habiendo escogido para dicha finalidad, la Comunidad de Oploca, comprensión de la provincia subchichas del Departamento de Potosí. Para ello, en fecha 24 de octubre del año 2008, fundó la Obra Social Cristiana Comunitaria con el nombre de Ciudad Kerenjabuk, nombre relacionado con la hermosura de la hija de Job, con el propósito de llevar ayuda social a familias necesitadas de nuestro país, con el fin de mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, y así también, proveer las bases económicas y sociales para promover el retorno de la gente, cuyos ancestros emigraron a las urbes bolivianas, y de esta manera puedan reasumir sus labores agropecuarias y de toda índole. Es decir, con el objetivo de revertir el fenómeno social que se manifiesta constantemente cuando todavía gente joven emigra a las grandes ciudades del país, buscando mejores condiciones de vida. Para lograr esto, se empezó con proveer ayuda social a familias de la comunidad de Oploca del Departamento de Potosí, construyendo hermosas viviendas dignas, infraestructura educacional, infraestructura vial, agropecuaria, entretenimiento, etc. Nuestro pueblo fue instruido en la palabra de Dios que nos enseña a comprender de todo corazón que nacimos para bendecir incondicionalmente al prójimo y, por tanto, lograr el desarrollo de nuestra amada Bolivia que nos vio nacer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versos 1 al 5 El resultado de esta enseñanza bíblica fue más allá de nuestras expectativas. En fecha 23 de noviembre de ese mismo año se dio apertura notariada de un acta para el inicio de la campaña de ofrendas de amor bendito Keren Hapuk, Hermoseador participando de esta nuestras obras a nivel nacional e internacional. Comprando primeramente maquinaria pesada y equipo para luego proseguir con las obras civiles proyectadas Habiendo comprendido las grandes necesidades que existían en la comunidad de Oploca las cuales a nuestro entender son una constante en las comunidades campesinas de nuestro país se decidió realizar proyectos integrales de impacto a corto plazo que mejoren las condiciones de vida de la comunidad los cuales a futuro puedan servir de ejemplo y admiración a otros proyectos similares en nuestro país y en el exterior Es así que hasta el momento hemos trabajado en las siguientes áreas Infraestructura en viviendas Infraestructura en educación Infraestructura en turismo comunitario Infraestructura vial Infraestructura deportiva y de entretenimiento Obras hidráulicas Obras en topografía Infraestructura agropecuaria Infraestructura en viviendas Infraestructura en viviendas Infraestructura en viviendas Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Libro del profeta Isaías Capítulo 61 verso 4 En el campo habitacional se logró la construcción de 24 casas de muy buena calidad para gente del lugar especialmente En un gran porcentaje 75% El otro 25% Se destinó a gente que creyó en el proyecto y emigró de la ciudad al campo como fase experimental y de inicio Las casas de lujo y confort al mejor estilo de las ciudades fueron pintadas con colores vivos y pintorescos y fueron diseñadas en base a la estructura familiar de los beneficiarios y las necesidades particulares de cada hogar Por ejemplo se construyó una rampa de acceso para una persona en silla de ruedas Estas viviendas que se constituyen en atracción de propios y extraños cuentan con todos los servicios básicos de habitabilidad Inicialmente se había programado la construcción de alrededor de 77 viviendas para beneficiar a casi la totalidad de comunarios del lugar que no habían migrado a la ciudad Sin embargo Por conflictos de la comunidad de Oploca con comunidades vecinas nos vimos imposibilitados de cumplir con nuestro objetivo y solo concluimos con las 24 viviendas mencionadas las cuales ya han sido entregadas a los beneficiarios Es necesario aclarar que CBOOCI no pidió contraparte alguna para la realización de las viviendas pues corrió con todos los gastos relacionados a materiales Mano de obra, logística, etc. Familia García ¡Suscríbete! A toda la congregación, al equipo de arquitectos profesionales que han participado en esta obra. No quiero olvidarles de nadie, de todas las personas que han estado en el transporte de material, de todo lo que se ha requerido para esta vivienda, mis saludos y que nunca los voy a olvidar y lo voy a tener en mi corazón. Gracias por el resto de mis días porque ha sido en realidad un apoyo muy importante que en este lugar hemos tenido. Y también quiero hacer llegar un saludo muy cordial a todo ese pueblo de Dios, donde ellos se encuentren que han hecho lo posible en hacer sus aportes, tal vez dejando de hacer alguna necesidad de ellos, han hecho su aporte para que todos los comunarios que hasta este momento tenemos las viviendas, seamos beneficiados.